La primera pregunta, así como no puedo decidir o controlar con qué soñar, no podré controlar mi último pensamiento en el momento de la muerte. Buena pregunta. Él no niega eso, él no dice de no hacer eso, pero eso no es la cosa principal. Y hay un error muy, muy esparcido sobre lo que se llama, en términos filosóficos, escatología, o sea, que el destino después de la muerte. Lo que Krishna dice es que... Eso es capítulo ocho, verso cinco o seis. Krishna dice que... Literalmente, cualquier estado de existencia que recuerdes, al final, cuando abandonas el cuerpo. Una traducción muy literal. Yang yang vapi smaran bhavam. Bhava de la palabra, del verbo bu, que significa estar o ser. Entonces, cualquier estado de existencia que recuerdes al momento de la muerte. Yang yang vapi smaran bhava, del verbo bu, que significa estar o ser. Al final, cuando abandonas el cuerpo. Tam tam e vapi smaran bhava, del verbo bu, que significa estar o ser. En todo caso, vas precisamente a ese estado de existencia. ¿Por qué? Porque siempre cultivaba ese estado de conciencia, de existencia. O sea, no es que el último pensamiento en el momento de la muerte determina todo, que no importa la vida. Una persona llevó una vida terrible, pero en el último suspiro, Krishna. Ah, y va, va y cuenta. Y otro devoto, una vida seria, una vida muy buena espiritual, pero en el momento de la muerte se extrajo. No, eso sería absurdo. Eso no es lo que Krishna enseña. Krishna enseña que el estado de conciencia, el estado de existencia que cultivabas siempre durante la vida, eso determina tu destino. Gracias a Dios que es, eso es bastante lógico y justo. No es un juego que, ah, en el último momento que recordó, no. Es común, ah, sí, entonces si no puedes controlar el pensamiento en el momento de la muerte, pero llevaste una buena vida, recibes un buen destino. El destino corresponde a cómo llevabas tu vida. No, el último momento.